Ya está ahí nuestro invitado en la transmisión de Facebook Live, es el alcalde de la ciudad de Ayutux, Teteque, en el área metropolitana de San Salvador, pues bueno, uno de los que sobrevivió al tsunami. Si no me falla la memoria o los números, ARENA terminó con 34 alcaldías, Alejandro. Buenas tardes, 35. 35 alcaldías, ¿verdad? Sí, él venía de gobernar 150 y... 139. 139. Bienvenido, alcalde. Gracias, buenas tardes. Gracias, perdón la tardanza, pero el tráfico y como el lunes ni la caína, ¿vea? Me venía escuchando. Claro, pues sí, porque estaba enseñando la CIA vacía y no sé qué, ¿vea? No, pero yo les dije que la CIA iba a estar vacía por un momento, nada más porque usted ya venía. Bueno, aprovechamos de hacer la pausa, ¿qué te parece, Sarmiento, para entrar de lleno con el análisis de los temas? Y que respire y que tome agua, señor alcalde. Café, café. Cafecito también ahí a la mamalita. Por favor, ¿verdad? Agüita, cafecito, ¿con cuántas de azúcar? Dos de azúcar. Dos de azúcar, vaya. ¿Y usted quiere café también? ¿Y usted también? Pues serían unos cuatro cafés, mamalita. Desde ya se lo estoy diciendo, ¿verdad? Por aquí, por este medio de comunicación. He dicho, vamos a la pausa, regresamos. Ya está aquí nuestro invitado y vamos a entrar de lleno al análisis de los temas que nos van a ocupar esta tarde de lunes a 12 de abril. Ya regresamos. Bueno, de regreso, así lo dijo el presidente de la República, don Alejandro de Recibi, dice el anuncio que hizo el presidente 6. Enviaremos a la nueva asamblea legislativa reformas a la ley FODE, ya no será el 10%, sino el 6%. El 25% de esos se podrá utilizar en gastos como antes, pero el 75% será entregado para obras. Y se entregará eso en obras a las comunidades, ya no se entregará en efectivo. Se creará la Dirección Nacional de Obras Municipales con fondos GOES, la cual se encargará de aprobar los proyectos solicitados por los alcaldes. Vamos a demostrar otra vez que se puede hacer mucho más con menos. El dinero alcanza cuando nadie roba. Bueno, ¿cuánto recibe la alcaldía de Ayutuccepec en concepto de FODES, alcalde? Más o menos, andamos como por los 200 mil dólares, por ahí anda más o menos. ¿Mensual? Mensuales. Perfecto. Es decir que recibe más o menos al año unos 2.3 millones de dólares. Si no mal recuerdo, podemos ahí hacer quizás la operación. Me adeudan 1.400.000 de 7 meses del año pasado. Ahí creo que no sale. Puede ser que me haya equivocado al inicio con el dato que di, pero ahí podemos. Bueno, pero números menos, números más, 200 mil dólares más o menos mensuales. Correcto. Bueno, y de ese dinero, ¿cuánto utiliza o cuánto toma la alcaldía y el consejo municipal para poder poner a funcionar la municipalidad? Lo que corresponde es lo que ya la ley establece, que es el 25% de cual podemos utilizar para gastos de funcionamiento, como bien se dice la palabra, donde eso incluye pago de alumbrado público, de los servicios que recibimos, así como también algún tipo de salarios, honorarios y todo lo que venga a ayudar a funcionar la municipalidad. Que vaya enmarcado en el 25. Que vaya enmarcado en el 25% del 100%. Que es lo que ustedes tienen autorización. Es correcto. Bueno, para que la gente entienda, el FODES, hasta antes de que llegara la pandemia y se dejara de, son 7 meses ya, ¿verdad? 7 meses del 2020. 7 meses del 2020. Más 3 que vamos del 21, estamos en 10 meses, vamos al onceavo mes. Onceavo mes, bueno. Para que la población entienda, para que el pueblo entienda, el FODES, son transferencias que hace el Ministerio de Hacienda, pero no lo hace directamente a las cuentas de las municipalidades. Esto va al ISDEM. Es correcto. El Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. Correcto. Y el ISDEM hace las transferencias a las cuentas de las alcaldías. Pero antes, pero antes, ¿verdad? Se encarga de poder pagar los préstamos que las municipalidades han adquirido con cajas de crédito, con financieras y con bancos. Exacto. ¿Cómo está la jarana de Ayutux? En cuanto a ese tipo de deuda, no tenemos en este momento ninguna. De hecho... ¿No le deben a ningún banco? No. No le debemos a nadie del sistema financiero. Como administración, al menos en lo que he estado de alcalde, he tratado, si bien es cierto, hemos hecho dos préstamos en los nueve años que tengo, pero han sido a corto plazo. Y se han pagado rápido. Porque he buscado no pasarme del periodo en el que se ha hecho el préstamo para no ser irresponsable. Para no dejarle... Por si en un momento determinado hubiese tocado un relevo, pues no se deja una deuda. Ya quisiéramos que todos los alcaldes pensaran como usted, porque hay unos que tienen bien en jaranada la alcaldía. Y por eso están preocupados, porque en parte, y también los bancos están preocupados porque no saben si las alcaldías van a pagar o van a honrar estos compromisos crediticios que han adquirido con el sistema financiero. Bueno, a ver, y en general, la decisión del presidente de que se haga esta reforma para bajar del 10 al 6, y del 6 siempre van a poder utilizar el 25%, y lo demás, que sería el 75% del 6, va a ser en obras que ustedes van a tener que gestionar con la nueva Dirección Nacional de Desarrollo Municipal. ¿Qué piensa, alcalde? Bueno, en primer lugar, como lo he dicho cuando me preguntaron algunas otras personas, un poco sorpresivo, porque no esperaba, al menos yo no esperaba una medida de este tipo. Sin embargo, respeto, vea, la decisión que ha tomado el presidente de bajar, y me voy a ir por parte, de bajar lo que es el porcentaje que se estará entregando a las municipalidades. Yo sí he hecho una sugerencia al presidente, he hecho un llamado, a que si bien es cierto, el decreto... Una recomendación, diga. He hecho una recomendación. El decreto pueda ser aprobado en la próxima legislatura, en los primeros meses, pero que entre en vigencia hasta el 2022. Y por qué razón, porque recordemos que el 2021, estamos ya por finalizar el cuarto mes, está ya en desarrollo el presupuesto que se aprobó a finales del 2020. Donde ya está incluido. Donde ya está incluido todo esto, y como municipalidades, tenemos esa proyección, o tenemos ya como el destino a donde se utilizarán los fondos, según lo que se nos explicaba o se nos decía, cuánto era lo que íbamos a tener cada municipalidad. Entonces, como digo, si la medida al final va a ser implementada, pues que se tome en cuenta. Y mi sugerencia, y que pueda ser a partir de enero del 2022. Sí, bueno, entonces, en resumidas cuentas, usted considera que no es... Si se va a impulsar, que se deje que el año fiscal que está corriendo termine. Es correcto. Y que entre a partir de enero del 2022. Es correcto. Ahora, con el otro... O sea, no es que él, hablando las cosas como son, ¿le desagrada o no le desagrada a usted? Pues es una decisión que yo no puedo en este momento decir que si es de agrado o no agrado mío. Él sabrá cómo está la situación financiera... Del país. De toda la nación, de todo el país. Entonces, él sabrá qué medidas está tomando. Sin embargo, por eso lo digo, bajar del 10 al 6, claro que para las alcaldías es significativo porque significa menos fondos asignados a una municipalidad en particular. Pero si al final realmente no se puede mantener el 10, sino que hay que bajar al 6, entonces es lo que yo te mencionaba. Que se termine el año fiscal y a partir del 2022 se aplique esa reforma. Y con el otro tema de la forma o del manejo del 75%. Sí, que ahora ya lo van a tener que gestionar en obras a través de la Secretaría, Nueva Secretaría de Desarrollo Municipal. Ahora, habrá que esperar cuál irá a ser el mecanismo, cuál irá a ser la mecánica que se va a utilizar, ya que solamente conocemos lo que se dice a través de las redes sociales. Y porque yo me pregunto, ok, obras, ¿van a ir acá incluidos los proyectos sociales? Porque en el caso de Ayutuxtepeque, te pongo un ejemplo. El programa de educación, niñez y adolescencia se financia con el Fondo FODES. ¿Qué incluye este programa? El Centro de Desarrollo Infantil que tenemos como municipalidad, donde le damos la alimentación a 50 niños, donde le damos estudio a los 50 niños que tenemos desde los 3 años, hasta que hacen ya su kinder y ya pueden pasar a otra institución. ¿De dónde lo voy a financiar ahora? ¿Será una obra el financiamiento de ese programa social? Entonces habrá que esperar, como te digo, para ver si esto realmente... Te pongo otro ejemplo. El programa de deporte que maneja la alcaldía. El programa de deporte, el mantenimiento del uso de las canchas, los implementos deportivos, el apoyo a las diferentes comunidades en sus torneos, en sus realizaciones de todo el tema de deporte, se financia a través del FODES en el programa de deporte. El programa de adultos mayores, donde le damos asistencia a nuestros adultos mayores a través de canastas de víveres, a través de talleres, a través de mantenerlos de alguna manera entretenidos y que ellos se sientan pues tomados en cuenta, también se financia del Fondo FODES. Porque es la parte social donde hasta este momento, según la ley, sí lo podemos realizar. O sea que sí, en realidad es bastante el trabajo de beneficio a la población, por lo que entiendo que usted nos está diciendo, que se financia a través del FODES. Es correcto. Por lo menos en Ayutuxtepec, usted nos ha planteado tres programas que son de impacto directo a la población. Es correcto. Y de beneficio a la población, que usted ahorita está en cierne, está en duda si eso va a seguir o cómo va a ser. O cómo se va a dar el mecanismo. Te pongo otro ejemplo. Tenemos un programa que se llama Ayuda a las Comunidades y Personas. ¿Qué hacemos con este programa? Trabajamos en coordinación y en ayuda mutua. Yo les doy el material, la comunidad pone la mano de obra para realizar algún cuneteo, para realizar alguna pequeña calle, un traguaje. Exacto. ¿De dónde se financia? Se financia también del Fondo FODES. Entonces, ¿eso cómo va a ser catalogado? ¿Dentro de qué área va a ser catalogada? Por eso decía al inicio, será una obra social y así va a ser valedero y va a ser tomado en cuenta. Y entiendo la parte ya del proyecto de infraestructura. Donde se hace una carpeta técnica, donde además de que se elabora la carpeta técnica, luego nosotros hacemos el proceso de adjudicación. Y ya al final termina el proceso, la empresa ganadora y se realiza un proyecto. Ese es un proyecto de infraestructura. Pero es ahí donde surge. Y las carpetas técnicas, ¿quién las va a hacer ahora? ¿De dónde se va a pagar? Porque también del FODES, tenés un apartado del 5% hasta el 5% de preinversión, que es el que te permite poder realizar estudios técnicos, elaboración de carpetas, supervisiones de proyectos. Y ese apartado, ¿cómo queda? Son las cosas que todavía están por verse. Es muy, muy, creo, muy, pero muy entendible las dudas que usted tiene. Evidentemente apenas ha sido un anuncio del presidente Nayib Bukele que se va a convertir en realidad porque ya es un hecho que va a mandar a la nueva Asamblea Legislativa esta reforma de ley. Igual lo que usted plantea, ¿cuándo va a entrar en vigencia? ¿Va a entrar en vigencia de inmediato cuando se apruebe la reforma? O por el contrario, como usted mismo está diciendo y recomendando, que mejor entre en vigencia hasta el 2022 porque el año en curso ya avanzó y este pues ya lleva implícito, incluido, está establecido ese 10% de las transferencias. Sí, y te lo menciono también en ese sentido. Hay muchas de las cosas que han quedado presupuestadas, hablo por mi municipio, donde la población sabe que vamos a desarrollar A o B actividad. ¿Por qué? Porque así tuvimos el informe de cuánto era lo que íbamos a estar recibiendo del FODES. Entonces, yo sí creo que nos va a dar un chance de maniobra de aquí a finales del mes para empezar a preparar, del año, perdón, para empezar a preparar el presupuesto 2022 y ajustarlo a la cantidad del 10 al 6. Bueno, mire, aquí hay un tema que es bien importante, que yo creo que es definitivo, que se aborde de manera clara y contundente y que se haga lo más objetivo posible y además pensando en darle respuesta a la ciudadanía. Yo no estoy señalando a nadie, pero el problema es que, y esto creo que es el Vox Populi, verdad, o el rumor, la rumorología, verdad, que para que la corrupción a la que está sometida el fondo FODES, verdad, la adjudicación de esos proyectos, a quienes se le adjudica, cuánto dinero pasa debajo de las mesas, verdad, por esas negociaciones del diezmo y la quinceañera, todas las cosas usted las ha escuchado, o sea, esos no son inventos de la ciudadanía. Yo estoy diciendo que esos vicios estén pasando en Ayutuxtepeque, pero bueno, yo creo que es importante que establezcamos que una de las razones por las que el presidente de la República está diciendo, bueno, no más FODES de esa manera porque nadie garantiza que se hagan obras y está implícito en el tuit del presidente. Entonces, yo quisiera que habláramos de manera sincera, de manera contundente respecto a este escenario, a este señalamiento, y de paso, por supuesto, también adentrarnos al tema de, pues sí, de saber, vaya, y entonces, si no se estaba llevando desarrollo, porque es lo que yo entiendo con lo que es el presidente, a través del FODES, entonces, esto va a cambiar a partir de la creación de esta dirección de desarrollo municipal. Muchos consideran que no, que es más burocracia, y que por el contrario, lo que está pasando es que se le está coartando la independencia municipal a los territorios, en el sentido de que sean ellos que deciden qué obras ejecutar y cuáles son las obras que más benefician a la ciudadanía. Con eso regresamos de entrada para poder hablar con el señor alcalde de la ciudad de Otuxtepeque, don Alejandro Noches. Bueno, a mí, don Alejandro, que me registren, yo pasando iba, ¿verdad? Pero de lo que se especula es de todo lo que, bueno, algunos alcaldes inclusive han sido procesados por el tema del manoseo de los fondos FODES, recuerdo a un alcalde que, pues, lo tuvieron que procesar porque pagaba con el FODES sus tarjetas de crédito, y cosas como esa, otras, inclusive, ¿verdad?, reparos a nivel de corte de cuentas por proyectos inconclusos, otros proyectos que ni se ejecutaron y que aparecen como proyectos realizados. Sí, como proyectos realizados. Es decir, aquí hay de todo un poco, ¿verdad? Claro. Y si hablamos, y si nos vamos más allá con el tema del diezmo y la quinceañera, que, pues, son las comisiones que debajo de la mesa pasan los alcaldes a aquellos contratistas, o que le pasan los contratistas a los alcaldes por adjudicarle los proyectos. ¿Tú has escuchado todo eso? Yo creo que, sí, es el, como bien decías, el voz populi, yo creo de que no podemos juzgar a todos bajo la misma condición. Totalmente de acuerdo. Porque, a lo mejor pueda, un caso sí se escuchó de lo que mencionabas del tema del alcalde de la tarjeta de crédito, pero habrá que ver todo lo que pasó realmente detrás de eso, si realmente fue algo correcto o no lo que estaba queriendo hacer. Entonces, yo creo que no hay que generalizar, primero. Segundo, dejemos que las instituciones funcionen. A mí, pues, en este momento nos han hecho varias auditorías, cada año nos hace auditoría a corte de cuentas, donde salen observaciones como normalmente, porque perfectos no somos. Sí, claro. Salen observaciones subsanables a muchas situaciones. Hemos tenido algún tipo de intencionalidad de algunas denuncias que han ido a poner a la corte de cuentas para que nos auditen A o B situación específica en el municipio. Gracias a Dios hemos salido bien, hemos demostrado lo que se ha hecho, que está hecho bajo los procesos correspondientes. Nosotros, para adjudicar un proyecto, lo hacemos a través del sistema que da el mismo Ministerio de Hacienda, que es Comprasal, donde nosotros subimos ahí lo que queremos que se realice para que puedan luego ofertar y se realice el proceso correspondiente según ya está establecido. O sea, se sube la oferta a Comprasal y ahí aplican los ofertantes. Es correcto. Entonces, yo creo que en la medida que cada uno hagamos el trabajo como ya es establecido, los procesos se respeten, pero además también nos lleguen, nos auditen y se den cuenta de lo que estamos haciendo, yo creo que con eso es bastante importante para mí, por lo menos como alcalde de Ayutuxtepec, para que se vea que el fondo FODES en el municipio se ha ocupado y se ha ocupado de la mejor manera. Algunos de ustedes quizás podrán llegar, ver y darse cuenta cómo Ayutuxtepec es ahora y es por puro fondo FODES. No es con otro fondo, porque el fondo municipal no alcanza para poder realizar obras. ¿Cuánto ingresa, alcalde, a las arcas de la alcaldía en concepto de impuestos? Y tazas. Más o menos anda una recaudación aproximadamente como de un millón doscientos mil. Bueno, y ya ni le pregunto, porque fue lapidaria la respuesta que me dio en la entrevista anterior, que me dijo que lugares turísticos pues solo tenía marionas. Yo dije, vas a creer. Solo tenía el penal de esperanza. Yo fui el que dije, pues no, usted fue el que lo dijo, alcalde. No, yo solo me defendí. No, pero es cierto, cuando usted utiliza ese ejemplo, tiene que ver, por supuesto, con las pocas posibilidades que tiene el territorio para ser autosustentable. Y es que lo mencioné por el hecho de donde recibo impuestos. Sí, claro. Es decir, recibo impuestos de centros penales porque tengo el centro penal. Exacto. Y del supermercado que tengo en la localidad por la misma situación. Entonces, son de las únicas dos, como instituciones que me dan un ingreso un poquito más de lo normal de lo que me paga un ciudadano, obviamente. De ahí negocios así, micro, pequeños, talleres, tiendas, pero eso es bien mínimo lo que pagan. Entonces, es poca el ingreso que se tiene como municipalidad, como fondos propios. Entonces, es ahí la importancia para poder el FODES y darle respuesta a las necesidades que tiene la población. En definitiva, así es. Hemos de entender que Ayutuxtepeque es un municipio colindante con mexicanos. ¿Apopa? ¿Apopa? ¿Cuzcatancingo? 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 ¿Cuzcatalgado? Y Ciudad Delgado. ¿Extensión territorial? Ocho kilómetros cuadrados. ¿Y habitantes? En el último censo, 2007, como 34 mil. Pero, según la proyección, andamos con arriba de los 50. Sí, más que hay varios territorios que no tienen energía, vamos lo haciendo, niños. Pasan. Bueno, bueno. No, ya está todo electrificado. No, miren, es importante destacar esto. ¿Saben por qué? Porque, evidentemente, hay un problema. Yo no sé qué piensa usted de esto, alcalde. Yo quisiera que me diera una opinión. Hay un problema de ordenamiento territorial, le llaman mucho, que pasa por hacer una más profunda reforma al tema del territorio como tal. ¿Verdad? Municipios como Ayutu-Cepec, que pequeños, y comenzar a valorar, ahora sí, a través de lo que podría ser una profunda reforma, como ya se lo decía, trabajar en reducir la cantidad de municipios que tiene el país. ¿Usted qué piensa de eso? Pues, no le veo la necesidad de reducir municipios. Lo que sí veo oportuno es que se tenga que, tal vez, coordinar esfuerzos entre municipios para buscar... ¿Sería de microregiones? Quizás como microregión, pero más allá de microregión. Yo te pongo el ejemplo. Yo tengo una calle colindante, que la mitad de la calle es de un municipio y la otra es de Ayutu-Cepec. Yo creo que son cosas que podemos llegar a ponernos de acuerdo con el colega que esté para que, o lo absorbe él o lo absorbo yo, para que realmente al final brindemos la atención que se merece la población. Porque hay zonas de mexicanos, para ponerte el ejemplo, que casi todo lo atiendo yo. No lo atiende mexicanos. Los impuestos los pagan a mexicanos. Y a usted le toca... Y nosotros les damos los servicios, pero no voy a dejar de hacerlo, porque es, por ejemplo, tema de recolección de basura. Mire, pero vaya, vaya, pero no, aguánteme la peña ahí, quiero ver. Vaya, porque esto es, creo, de interés de la ciudadanía. ¿Usted le recoge los desechos sólidos a colonias que no son de su municipio? No. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la calle de una X colonia, la mitad es de Ayutu-Cepec y la mitad es de mexicanos. La colonia sigue... ¿Qué pasan los dos camiones ahí, o qué? ¿Pasa el de mexicanos y pasa el suyo? Lo que pasa es que ese es el deber ser. Debería de pasar el camión de Ayutu-Cepec recogiendo la cuadra. Pero cuando hay que ver el de Ayutu-Cepec, ¿sacan la basura los de las dos cuadras? Claro, claro. Aunque no le corresponda a usted. Es correcto. Y como yo doy el servicio casi a diario, ahí está la situación por la cual yo lo recojo. Lo comprendo, lo comprendo. Sí, es complicado un poco, ¿verdad? Entonces, ¿usted no ve necesidad de reducir los municipios? No le veo la necesidad de reducción de municipios. Yo creo que lo que hay que hacer es ordenarnos en el trabajo. Sí, definitivamente. Bueno, hagamos la última pausa, Sarmiento. Me quiero quedar platicando ahora sí ya en la conclusión con el señor alcalde de la ciudad de Ayutu-Cepec. sobre el tema de la deuda que tiene el gobierno con los municipios. En el caso de Ayutu-Cepec no es una deuda pequeña, es una deuda alta. Digo, son 10 meses. Son casi 2 millones. Son casi 2 millones de dólares. Y cómo ha hecho el alcalde de Noches para poder honrar las deudas que tienen con contratos que ya habían establecido, proyectos que ya se habían adjudicado. Y otra cosa más también, con esos programas que dijo usted se subsidiaban mayormente del FODES. Porque la gente lo que quiere y para eso lo han puesto ahí a usted para que resuelva, ¿verdad? Y para que se dejen de quejar. Entonces, vamos a ir a la conclusión. Y bueno, lo otro es si cree usted que se los van a pagar, ¿verdad? Porque esa es la otra cuestión, ¿verdad? De que si se da esta reforma, ¿cómo va a ser el volado? O sea, el borrón y cuenta nueva no les van a pagar estos 10 meses. En el caso de Tuxtepec, que es 2 millones de dólares, o cómo va a ser el asunto, o cómo considera usted o por dónde puedan dar una opinión lo más aterrizada posible respecto al tema. Ya regresamos. Importantísima, creo yo, para poder abordar un tema que desde cualquier punto de vista es de preocupación. Los alcaldes llevan ya 10 meses sin recibir el FODES. La pandemia, pues, fue el argumento que utilizó el gobierno central para poder suspender las transferencias. Se está negociando con el Fondo Monetario Internacional que dé el aval, que dé la certificación para que se pueda negociar un préstamo de hasta 1.300 millones de dólares líquido que el gobierno pueda utilizar. Se cree que de esa negociación pudiera venir el pago del FODES. Se cree. Pues no podemos asegurarlo. Ahora, hay una cosa que es importante. Es una deuda adquirida. El gobierno debe de pagar eso. Porque hay una resolución, inclusive, de la sala de lo constitucional respecto a que debía de dar un informe de cómo iba a ir haciendo esas transferencias. Y no sé hasta dónde esté eso, pero ¿cómo ve el panorama respecto a eso? Bueno, yo tengo la fe, tengo la esperanza en que se tiene que pagar esa deuda. El tema de la reforma no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Además, no sería retroactivo. No entiendo que legalmente eso no puede ser retroactivo. Entonces, yo sí creo que la deuda, en este caso, que llevamos ya casi a los 11 meses, 10 meses, tendría que ser cancelada a los diferentes municipios. Porque también nosotros hemos adquirido algún tipo de compromiso con los proveedores, con los mismos empleados, con personal. Tú me decías la pregunta, ¿cómo hemos sobrevivido? Vamos por parte. ¿Le deben a empleados? No porque he visto de dónde presto dinero siempre a los mismos fondos para poder solventar algún impasse. Pero ha agarrado dinero donde no debía, digamos. O para resolver, o sea, ha tenido que mover dinero. He tomado prestado, he tomado prestado de otro fondo para pagarlo. Pero tiene que devolverlo. Claro, tengo que reintegrarlo. Tengo que reintegrarlo. Entonces, para pagar, ha ido tapando un hoyo con otro hoyo, digamos. Correcto. Vaya, entonces, para poder honrar el pago de los salarios. Para poder subsanar de donde se tomó el dinero prestado para poder pagar los salarios. No se le debe, está al día la planilla, digamos. Está al día la planilla. ¿Proyectos que se detuvieron cuántos? Algunos en ejecución... Estoy hablando de obras, de infraestructura. Correcto. Pues no detuvimos los proyectos. Los proyectos se asignaron, se adjudicaron y se han desarrollado. De hecho, algunos hasta ya están asignados. Lo que no hemos hecho es pagar. Entonces, estamos a la espera. Las empresas están esperando. Claro. O sea, que las empresas tuvieron que poner de sus fondos para poder terminar los... ¿Cómo hay algo que cuando nosotros buscamos adjudicar, una de las cosas que pedimos a las empresas es que tengan capacidad financiera? Claro. Y que, claro, esa capacidad financiera es lo que nos ha permitido poder decirles a ellos, espérennos un momento porque no tenemos con qué pagarles. Entonces, ¿cuántos meses, digamos un ejemplo, algún proyecto que ya está terminado y cuántos meses lleva esperando la empresa le pague? Unos ocho meses, quizás. Seis meses, ocho meses, por ahí andarán. ¿A cuánto asciende la deuda con esa empresa? Quizás serán proyectos, algunos son como de 60 mil, 70 mil dólares, por ahí andarán más o menos. ¿Y qué tienen esos proyectos? ¿No se han pagado? No, no se han pagado. ¿Y de hecho... ¿Cuántos proyectos son, alcalde, los que pueden entrar en esa categoría? El dato exacto no me recuerdo, pero creo que andarán como por siete proyectos que no se han cancelado. Además de los programas sociales, que si bien es cierto, algunos de ellos los detuvimos por el tema pandemia, pero, por ejemplo, el tema deporte. Debemos a los diferentes proveedores, tanto de uniformes, de insumos deportivos, de mantenimiento de las canchas, porque son canchas de grama sintética. Y hemos buscado proveedores que nos den el beneficio del crédito. Y claro, en un primer momento, sí, sí, pero ahora ya nos dicen no, porque no les podemos pagar. Entonces, para nosotros ya es un tema como complicado. De hecho, yo te pongo el ejemplo con el alumbrado público. Ah, y a eso iba, porque fíjese que un municipio de Aero Oriente del País ya le cortaron la luz. Yo soy a punto que me la corten. ¿Y por qué? Porque nosotros recaudamos solamente el 60% de lo que nos cuesta la factura de alumbrado público. El otro 40% tiene que ponerlo. Lo subsidiamos y se subsidia del fondo FODES. Pero la empresa no le aguanta que les pague parcial. Me han esperado, me han esperado meses porque no he pagado desde diciembre para acá, no he podido pagar. ¿Y el bono ha hecho abono? Sí, claro, todos los meses atrás, aunque no hemos tenido el FODES, pero ¿qué he tenido que hacer? Tomar de otro fondo también para poder pagar. ¿Y por qué aclaro esto? Porque a veces se puede malentender y decir, bueno, si tiene otro fondo, ¿cuál es el problema entonces con lo demás? Sí, es que yo le iba a decir que si no tiene por ahí también para mí, yo me pongo que tiene bastante pisto. ¿Qué pasa? Hemos tratado en el fondo municipal, hemos tratado en la medida de lo posible no gastar. Usted ha sido buen administrador y ha tenido que ir viendo que en la vaca flaca, entonces está sacando de ahorro, digamos. No quizás de ahorro, sino que lo que tenía destinado para otro. Es correcto. Como por ejemplo, el dinero que ha tomado, ¿para qué lo tenía destinado? Por ejemplo, bueno, primero algunas empresas nos han pagado cosas que no esperábamos quizás que nos iban a pagar alguna deuda o algo que tenían y eso nos vino a ayudar. Pero hay situaciones de funcionamiento de la misma municipalidad que hemos tratado de ir reduciendo gastos, de reducir costos en otras cosas, para que con el fondo municipal sacar el pago de la planilla y ver de qué manera del fondo municipal prestar al FODES para poder solventar lo demás. Pero lo demás lo tengo en deuda. Es decir, lo demás, a mí me dan hoy el FODES, casi un 85% se va a ir a pago de deuda, de proveedores. Claro. Ya lo debe. Este año es que he podido restringirme, si queremos oírlo así, porque claro, el año pasado ya estaba el presupuesto en ejecución, pero este año yo he dicho, momento, no va a haber, vamos a evitar hacer esto, lo otro, en las áreas sociales. No he buscado ningún proyecto adjudicarlo ni nada, porque primero ya nadie quiere hacer, digámoslo de esta manera, el tener la paciencia de podernos esperar. Ya ahorita estamos, no, a la alcaldía de Ayutubcepeque nos pagan. No pagan, correcto. Cuando era una situación que no estaba así. Ya lo catalogaron. Ya nos mal catalogaron. Sí, correcto. Y era algo que yo siempre he tratado de cuidar durante todo el tiempo, antes de la situación esta, traté de cuidar de no deber a proveedores. Y ni se diga si va a prestar al banco, el banco mucho menos, si usted es categoría ahorita, ¿qué? ¿Sé? A saber en qué categoría estaré, pero no va a estar buena, obviamente, y no voy a ser sujeto de crédito. Sí, porque usted leyó, alcalde, el informe de las instituciones financieras respecto a que se iba a afectar el récord crediticio de las alcaldías por el retraso en el pago del FODES. Pero no entiendo por qué, porque en ese caso hay un detalle. Oye, lo de los préstamos que tienen las diferentes alcaldías con el sistema financiero, eso sí se ha pagado, porque el gobierno sí ha transferido ese apartado, ese monto. Sí, es lo único que se ha pagado hasta donde entiende. Exacto. Pero en mi caso, como yo no tengo crédito... Pero sí tiene razón usted cuando dice por qué se va a afectar el récord crediticio, si se va a ahorrar de él. Sí, les están pagando, claro. Definitivamente. Muy buena inquietud. Ahora, volviendo al tema de lo de la energía, ¿ya le dio la empresa CAES un ultimátum? Sí, varias veces. Varias veces me ha dado ultimátum, claro. Varias veces, o llamadas, o correos, nos han dado ultimátum que tenemos que pagar. Y aquí viene el punto. Ahorita, por ejemplo, me decía... ¿Me van a recortar la energía a la alcaldía, lo primero? Me van a empezar a cortar la energía en las canchas, en el mercado, en la alcaldía, y luego al alumbrado público. Entonces, yo espero que no llegara a esa situación. ¿Cuánto le debe a CAES, alcalde? Si no mal recuerdo, la deuda anda rondando como los 60 mil dólares, más o menos ahorita. 60, 70, por ahí. Para el 15 de este mes, tengo que pagar 24 mil dólares. De los cuales sale un porcentaje, que es el que he recaudado del Fondo Municipal, pero no tengo la parte que sale del FODES. ¿Qué debo de hacer entonces? Tomar del Fondo Municipal para pagar la factura completa, porque no la puedo pagar parcial. ¿Qué pasa si yo no alcanzo el récord, o no alcanzo el monto, perdón, de la recaudación en el mes? No voy a tener para pagar la planilla este mes. Vaya, entonces, o paga la luz o paga la planilla. Correcto. ¿Así está usted ahorita? Bueno, ahorita voy a pagar la luz, pero también tengo que pagar el seguro social, también tengo que pagar la renta, también tengo que pagar el seguro de los vehículos, también tengo que pagar el combustible, porque el combustible quedó en el apartado del 25 del FODES. Ahí todas las semanas me está amenazando quien nos suministre el combustible. Los camiones recolectores trabajan con diésel. Exactamente. Hay que pagar el diésel. ¿Le debe a proveedores de combustible? Claro. Sí, claro. Y hemos tratado de ir solventando, de ir abonando facturas antiguas, para que me vuelvan a dar crédito de una semana más, y así voy. Sí, realmente es complicado para las municipalidades, y yo a veces me pongo a pensar, imagínate el desorden de alguna manera financiero y contable que tenemos en este momento, porque tenemos que agarrar del fondo municipal para ocupar ahorita y solventar el fondo tal. Que era del fondo del 25, lo tengo que ver como presto para ocuparlo para el otro, y estamos, sí, en un desorden financiero. Y contable también. Y contable también, claro. Entonces, ¿cómo vas a tener la contabilidad ordenada ahí al día? Tampoco podés. Entonces, tampoco podés buscar un préstamo. Hasta que se subsane este tema del FODES. Bueno, parece ser que no se va a solventar a cortísimo plazo, señor alcalde. Creo que va a tener que sentarse la nueva Asamblea Legislativa, tomar las primeras decisiones, e inclusive, creo, si no me falla la memoria, que esta nueva Asamblea va a reformar el presupuesto general de la Nación. Y es por ahí donde pudiera ir el tema de lo que a usted le preocupa, que es que no se aplique la reducción del 10 al 6, sino que hasta el otro año. Pero si hacen la reforma en el presupuesto general de la Nación, que es como creo va a ocurrir, no habría ningún problema si se hace el recorte y que se pueda entrar en vigencia de inmediato. Sí, pero las municipalidades no dependen directamente del presupuesto general de la Nación. Cada municipalidad tiene su propio presupuesto. Entonces, claro, al hacer esa modificación, nosotros tenemos que ir, obviamente, a reformar nuestro presupuesto y ajustarlo a ese nuevo monto, a esa nueva realidad. Pero aquí viene lo que ya está escrito hoy por hoy, de querer hacerse de beneficio para las comunidades. Pues, debo de felicitarlo, señor alcalde, porque usted está haciendo de tripas corazones, ¿verdad? Y lo que está haciendo es para lo que lo pusieron, que es resolver los problemas. El tema es cuánto más puedan aguantar. Nosotros... Esto es lo que le quiero preguntar. ¿Cuánto más va a aguantar la pita antes que se reviente? Yo ya estoy en una situación complicada. Hace un mes y algo te decía que estaba viendo cómo iba la situación, pero hoy ya es una situación un poco ya más compleja. Realmente, no encuentro ahorita ya algunas salidas al tema financiero para poder solventar. Y si bien es cierto, estamos para resolver, pero también se necesitan los recursos para poder resolver. Te pongo ejemplos, a veces pasan cosas... Te pongo el ejemplo de Anda. Anda llega, repara la fuga, me deja unos baches enormes y la gente quiere que le arreglen el bache. Cuando es establecido que tiene que dejar los baches o las reparaciones y las calles en buen estado, es la misma institución que ha intervenido. Pero como no lo hacen, ¿qué toca? ¿Tiene ese problema usted bastante? Claro, claro. La mayoría de las cosas le toca a la alcaldía resolverlas. Van, reparan la tubería, pero dejan el hoyo. Entonces, pero la gente, ¿qué es lo que te dice? Alcalde, venga a repararlo. Fíjense que le toca a Anda. Estamos en... Alcalde, pero para eso lo tenemos a usted. Ajá, claro. Pero, ¿y de dónde lo agarro? Bueno, hoy, por ejemplo, en esta coyuntura que estamos, ¿de dónde lo agarro para resolver eso? Sí, definitivamente. O sea, el impuesto del arreglo de las calles no se paga a la alcaldía. Sí. Bueno, antes se hacían unos convenios, ¿verdad? Para que pudieran... Sí hay convenios y de hecho para mí es favorable que se pueda dar o que pueda funcionar un convenio. Para que entre fobial arreglarla, arrecarpetear. Pero tampoco es como de inmediato. No, claro, definitivamente no. Hay que hacer una gestión y hay que esperar. Tampoco es de inmediato, entonces, y ahí es donde se surge el punto de la gente. ¿Y cuándo van a arreglar aquí? ¿Y cuándo nos van a arreglar esto? ¿Y cuándo nos van a arreglar lo otro? Entonces, son cosas que a veces el diario vivir te va enseñando muchas de esas cosas. Sí. Y a veces nos toca solventar cosas que ni es competencia de las alcaldías. Bueno, alcalde, hablando una cosa por otra, como dice, empatada al pecho, trompón y mordida, ya habrán pasado el duelo de la debacle del 28 de febrero. ¿Cómo ve su partido? ¿Cómo ve el futuro de Arena? Bueno, hasta este momento todavía no me he reunido con nadie tampoco. Y me dijo que te iba a buscar reunir, ¿verdad? Mañana entiendo que hay una reunión. Ah, ok. ¿Con el Coena? Desconozco si será con el Coena, pero sí hay una convocatoria, una reunión. ¿Para qué los han convocado? Para los alcaldes electos, para ver el tema particular de los que hemos sido electos. Ajá. Espero que se hablen cosas importantes, porque yo ir a oír quejar, o que si hubiéramos hecho, o que si hubiéramos acá, no me interesa oír eso. El muro de los lamentos. Aquí lo que tenemos que ver es de ahorita para adelante, si aquí retroceder el tiempo no vamos a poder nadie. Aquí lo que tenemos que ver es qué vamos a hacer para adelante. Y yo, como lo dije en la entrevista anterior, creo que lo importante es que Arena debe de pensar en que apoya a sus alcaldes y que sus alcaldes hagamos el mejor trabajo posible a favor de la población que representamos. Usted decía, señor alcalde, que había existido una desconexión, una desconexión del partido con los territorios. Yo lo que decía era de que... Ustedes más, palabras más, palabras menos. Yo dije, a Arena le hizo falta comunicar lo que también hacemos los alcaldes. Porque hablaban de lo que aprueba o desaprueba un diputado, de que si fue bueno o malo lo que dijeron, que si llegó tarde o llegó temprano a la plenaria, que llegó vestido así, llegó... Ajá, ¿y los alcaldes? 131 alcaldías. 139 alcaldías. ¿Por qué no pudieron hablar de cómo hemos estado resolviendo lo que te he contado ahora? Sí, sí, los milagros que estaban haciendo. Claro. Entonces, yo creo que a eso le faltó arena, como te lo dije, y lo vuelvo a repetir, le faltó arena comunicar el trabajo que hacemos como alcaldes. ¿Veis como buen síntoma que los convoquen antes de tomar posesión el 1 de mayo? Sí lo veo muy bien. Lamento que no fue antes. Lamento que ha pasado más de un mes para que nos llamen. Sin embargo, tampoco yo iba a andar buscando llámenme. Sí, claro. Pero lo importante es que ya se dio esa reunión, espero que sea una reunión, como repito, constructiva, y que busque que las cosas se mejoren. Bueno, hace bien, porque como dicen por ahí, en el calor popular a ningún metido le va bien, a veces sí, pero es importante esperar que reaccionaran las autoridades, que es lo que usted ha hecho ahora. Entonces, es confirmadísimo que mañana sea esa reunión. Es correcto. Solo han sido llamados los alcaldes. Entiendo que solo los alcaldes electos. Muy bien. ¿Hora de la reunión? Por la mañana. Por la mañana. Bueno, no nos diga yo. A las 10 de la mañana. Yo hago una pregunta. A las 10 de la mañana. Señor alcalde, muchas gracias, de verdad, por las palabras sinceras, definitivamente, de cómo está. Creo que su realidad no es distante de otras que están viviendo otros municipios. Quizás algo otras estarán peor. Sí, están peor. Como le digo, ya hay varios que ya cerraron, ya les cortaron la energía. Entonces, vamos a esperar a ver en qué termina esto. Quedan exactamente... Quedan exactamente... ¿Qué? 28... No, 18 días. 18 días. Para que tomen ustedes a nueva cuenta su posesión de sus cargos para el que han sido electos. Ustedes, tres años más en Ayutuxtepec. Se perdieron alcaldías claves. Se perdieron alcaldías claves como San Salvador, Santa Tecla. ¿Verdad? Y bueno, hacer las consideraciones del caso. Y como dicen, cuando veas a tu vecino que le resuran la barba, ponela tú y en remojo. Por supuesto. Gracias, señor alcalde. A la orden. Gracias a todos.